Hola amigos, estoy ahora justamente en un acto que me invitaron de una sociedad cubana-española por la democracia. Quiero usar este espacio para decirles que estoy verdaderamente consternado por haberle dado un espacio de duda, de beneficio de la duda a la dictadura cubana, al desgobierno cubano, que acaba justamente de prohibirle a mi hermana Omar Isabel entrar a socorrer a mi madre, damnificada directa por el huracán Ián. Entonces me cuestiono y les dejo saber ustedes cómo es posible que un desgobierno esté clamando ayuda al Parlamento Europeo, esté clamando ayuda al Congreso de los Estados Unidos a través de su presidente por causas de un huracán y no le permita a los hijos, justo a los hijos de los damnificados, poder entrar a socorrer a la madre. ¿Cómo es posible entonces que este mismo desgobierno pueda socorrer a mi madre, que es una damnificada directa del huracán, cuando a nosotros mismos no nos deja entrar para socorrer a nuestra madre? Solo quiero dejarlo con esto y pedirle apoyo, pocas veces lo he hecho, pero creo que este es un momento para usar esta situación y llevarla junto al Congreso de los Estados Unidos, llevarla junto a los parlamentarios europeos y hacerle ver lo que es capaz de hacer este desgobierno con la madre cubana, con sus hijos damnificados, además de torturados directamente por la dictadura cubana. Un abrazo a ustedes y solidaridad. Chao.